¡Aquí de nada a tu lado es un caliente! ¡Qué voy a hacer, qué voy a hacer! ¡Me quedo en mi pie! ¡Qué voy a hacer, qué voy a hacer! ¡Pero no lo hablo en el centro! ¡Y para la que se llama! ¡Es controlador! ¡A loco y los bravos! ¡Que sigo en todo el lado! ¡Qué voy a juzgaros! ¡Ven en vida! ¡Estar a tu lado es un caliente! ¡Qué voy a hacer, qué voy a hacer! ¡Si te llevo en pie! ¡Qué voy a hacer, qué voy a hacer! ¡Pero no lo hablo en el centro! ¡Pero no lo hablo en el centro! ¡Es controlador! ¡A loco y los bravos! ¡Porque sigo en todo el lado! ¡Y para la que se llama! ¡Ven en vida! ¡Estar a tu lado! ¡Estar a tu lado! ¡Estar a tu lado es un caliente! ¡Ven en vida! ¡Si te llevo en mi pie! ¡Si te llevo en mi pie! ¡Pero no lo hablo en el centro! ¡¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer? ¡Ven en la que se llama! ¡Ven en vida! ¡Estar a tu lado es un caliente!